Como una estrella es nuestro amor, en la distancia nos da su calor Y con su tenue iluminal, hoy nos recuerda lo que hicimos mal Y aunque el orgullo nos separó, el destino hoy al final se unió Nuestro muro se va a derrumbar, puedo sentir la tierra vibrar Quiero huir de esta prisión, hacia la luz del sol Como dejé que pasará, extraño lo que aprendí tiempo atrás ¿Qué sentiremos al amanecer? Teniendo solo lo que empecé Nuestro muro se va a derrumbar, puedo sentir la tierra vibrar Yo quiero huir de esta prisión, hacia la luz del sol A 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 la luz del sol